Hace algunos días, las redes estallaron con la nueva colección Carolina Herrera Resort 2020, pero no fue la alta costura la que causó el impacto entre los trending topics, sino los motivos y diseños de comunidades mexicanas que la marca señala como inspiración y que para algunos se trata de un robo de propiedad intelectual. Susana Hart lo considera una afrenta a los pueblos originarios, que en esta ocasión sufrieron un caso de apropiación cultural indebida o literalmente un plagio. Y en este caso pasa lo mismo, son elementos que si tú miras el vestido, que siempre además son hermosos, que ella propone como con toda la gama del zarape de saltillo, a ningún mexicano se nos ocurriría, oye, ¿de dónde es? Pues tú lo ves inmediatamente y dices, ¡mira el zarape de saltillo! O sea, no hay duda, ¿no? Con los tenangos de Doria, no hay duda. Hay un sillón de Louis Vuitton, totalmente es tenango de Doria, dijo, ah, pero no va bordado, va pintado. Pero es un tenango de Doria ahí puesto. ¿Sabes cuánto cuesta en el mercado? Más de 300 mil pesos, 16 mil euros en su página. De ahí bajamos la información. O sea, dices, entonces si lo firma Louis Vuitton, ¿sí vale? O sea, es un tenango de Doria. En efecto, tenemos que hacer una reflexión con mexicanos y revalorar y reflexionar qué hay con nuestras culturas. En 2015, Susana Harp denunció el plagio de un huipil de Santa María Tlahu y Toltepec por parte de Isabel Marán. En el diseño de una blusa de la línea Etual, la diseñadora francesa también puso como pretexto creativo a la inspiración. Tú velo. O sea, si yo te los pongo juntos, la blusa de Tlahu y con la que tenía Isabel Marán no era ninguna inspiración, era idéntica, absolutamente idéntica, la misma apertura, la misma forma de abordar la manga. Está muy bien que haya colaboraciones. No es que no queramos que ocurran las colaboraciones con las grandes marcas o con los grandes diseñadores. Lo primero que las comunidades nos han pedido, siempre que nos hemos acercado con ellas a hablar del tema, lo primero que te piden, lo primero es respeto. Antes de llegar a un acuerdo comercial, antes de saber si les dan un porcentaje, es el común denominador de lo que te piden todas las comunidades, es respeto. ¿Por qué? Porque ahí está plasmada su cosmovisión. Y eso es lo que queremos, convidar a todas estas gentes que tienen ganas de hacer cosas, que las hagan junto con las comunidades. No es que no lo toquen, pero que sí estén ahí y que les tengan respeto. Pero siempre se van a tener que acercar a las comunidades. Y de pronto eso es lo que quieren, saltarse ese trecho. Y eso es lo que no se vale. Porque el Estado mexicano podrá arropar, acompañar, asesorar. Pero los dueños de estos elementos culturales son, tienen nombre y tienen una ubicación. Y hay que ir con ellos respetuosamente a saber qué sí, cómo, cuándo, en qué términos. La huelta del Tepec no le recibió un centavo a Isabel Mara. Lo que dijo es que ni siquiera que estamos pidiéndote dinero, a pesar de que la comunidad necesita muchas cosas. Porque sabemos que en el momento en que te aceptemos un centavo, vamos a avalar el plagio. Porque tú tuviste que haber venido. O sea, el trámite era primero siéntate con nosotros y después comercializa o el acuerdo que hayamos llegado. Pero no al revés. Entonces vamos a abrirle la puerta. Primero hagan lo que quieran, comercialicen y luego vienen y nos dan una limosna. No, así no era. Pues mira, te comentaba, estamos trabajando por dos vías. Una, son cambios al capítulo de Indautor. Leyendo el capítulo encontramos que en el 159 dice, dice todavía, se permite el uso libre de las expresiones, de las culturas populares, pura, pura. O sea, de entrada, todavía en este momento se permite el uso libre dentro del país. La derogación de este artículo y la armonización del resto de los artículos de este capítulo ya la presentamos en el Senado como una iniciativa, la presenté, salió aprobada por unanimidad y ahorita está en Cámara de Diputados para que se valore ahí y se vote en el Pleno para que entonces ya pueda derogarse realmente esta ley. Entonces, la otra ley que va a ser una ley general de salvaguardia de todos los elementos de las culturas indígenas, afromexicanas y equiparables, es una ley nueva que estamos haciéndola como un traje a la medida. Eso es lo que estamos intentando. De entrada es un tema muy complejo porque es un asunto de derecho colectivo. Entonces, en esta ley que estamos proponiendo, de entrada se le reconoce la titularidad a las comunidades, de entrada. Además va a ser una ley donde se está proponiendo que nunca caduque el derecho, que sea imprescriptible, que sea inalienable. Es una ley muy amplia, de cinco capítulos, de 75 artículos y es hacer firmar como un convenio de salvaguardia. A ver, señora Carolina Herrera, le voy a hacer un homenaje. Voy a agarrar sus cinco diseños que más me gustan, le voy a hacer un homenaje, los voy a mandar a maquilar donde yo quiera, los voy a empezar a vender por todo el mundo y va a ser en su homenaje. Yo cobro, por cierto. O sea, por Dios, ¿por qué al revés suena tan ridículo y no cuando piensas en la comunidad? O sea, yo he visto gente que escribe en los periódicos donde dice, qué maravilloso, o sea, ya, hombre, aplaudamos, qué increíble que estos grandes diseñadores se fijen en nuestras comunidades indígenas. Y digo, ¿cómo? ¿De qué se trata? O sea, el respeto es lo que más te están pidiendo ellos. Y nadie está diciendo que no lo tomen. Lo que queremos es que lo hagan junto con... Invítenos a la fiesta.